El juez atento, arranca a los competidores de la primera competencia, retrasa al 6, Zutman, se queda en la última colocación, viene rápidamente el tordillo For The Great Leader Good, se acomoda en el primer lugar, viene rápidamente por fuera Honor Run a buscarlo, se acomoda en el segundo, en el tercero First Talent, en el cuarto por la parte externa Mr. Smurway, luego intenta mejorar el ejemplar Zutman y dejaron a Quitman en la última colocación. For The Great Good está en punta, trae ventaja de dos cuerpos sobre Honor Run que está en el segundo lugar, First Talent está tercero, en el cuarto Mr. Smurway, en el quinto intenta meterse en la pelea Zutman el favorito y continúa Quitman en la última colocación, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, For The Great Good está adelante, en el segundo aparece Honor Run, lo sigue buscando, mirando hacia atrás Jorge Vargas Jr. buscando enemigos, en el tercero aparece First Talent, desde el cuarto mejora bastante Quitman pegado a la baranda interior, este mejora mucho, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Parque, 46-1 para la media milla, domina el ejemplar de For The Great Good en punta, ataca Mr. Smurway por la parte interna, Mr. Smurway se mueve bien por la parte interior de la cancha y trata de pasar y desde afuera mejora Zutman por la parte externa, Zutman contra el número 4, domina Mr. Smurway, Zutman por fuera, inmenso, lo va a pasar de viaje el número 6, ganó Zutman número 6, en el segundo Mr. Smurway, tercero para For The Great Good, número 1.